I'll do anything, then I feel like I wanna do Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Rasuk y nos encontramos en el aeropuerto Jorge Chávez esperando a que salga el vuelo. Son las... ¿qué hora es ahorita? Son las 5 y 42 de la mañana, el vuelo sale a 7 y 50. Bueno gente, nos encontramos ya en Arequipa. La verdad es que nunca pensé llegar a Arequipa. Creo que se sale por allá o no sé por dónde se sale la verdad. Espero que les guste el video. ¡Ahí nos vamos! Bueno gente, llegamos a Arequipa. Estamos ya llegando a la placita más o menos. Estaremos pues a unos 5 minutos más o menos. Como saben ya le dicen la ciudad blanca por el sillar, por el material del sillar. Y hay muchas construcciones con esa piedra. El calor está aceptable la verdad, ¿eh? Porque, o sea, no es como que un sol tan fuerte. Bueno, voy a comer el queso helado que está aquí. Ya lo he comprado. Vamos a ver a qué sabe. Recuerden que tengo esta cara de sueño, pero no descanso bien. Y no sé dónde sentarme la verdad para comer el queso helado. Voy a tratar de agarrar mi celular. Delicioso, 10 de 10, gente. La verdad. Quizá no hable muy fuerte ahorita. Una, porque estoy con sueño y estoy medio así cansado. Bueno gente, ya estamos aquí. Yo soy Rasuk y sean bienvenidos a un nuevo video. Estamos en Moyendo. La verdad es que está haciendo bastante frío, ¿eh? Vamos a ir a buscar un hospedaje o algo y luego vamos a encontrarnos con alguien porque tengo hambre para almorzar ya y eso, ¿no? Vale gente, como pueden ver allá es el hospedaje Santa Cruz. Me ha parecido muy bien, la verdad, porque está 30, hay de 30, 40 y 50. El de 30 es con baño compartido, el de 40 tiene baño propio. Y el de 50 es una cama de dos plazas, agua caliente. Y pues casi lo mismo, pero un poquito más grande, ¿no? Y todas vienen con Wi-Fi. Eso es lo chévere y lo bacán, ¿no? Porque es lo que necesito, la verdad. Bueno gente, al final encontramos un lugar súper genial, la verdad. Y me salió a cuenta porque, este... Bueno, me dieron una oferta, pero en sí los cuartos están de 30 y 40, ¿sí? Ese es el precio, o sea, 30 y 40. Tienen Wi-Fi igual, normal, y funcionan normal. Este, 30 y 40. Y yo me quedé en esta parte de arriba, en el segundo piso, que es un poquito más tranquilo, se puede decir. Ustedes saben. Pero bueno, este... Ya estoy aquí, ya dejéis las cosas. Por ahí está mi mochila y el otro de esto. El baño es privado, que está por allá. Y estoy acá. El baño es privado, que está por allá.